Es la única generala de cuatro estrellas, la primera de los Estados Unidos. El respeto que le tienen. Hay cinco generales, se lo pedí a Tommy y me olvidé de anotar los generales. Hay en toda la historia de los Estados Unidos cinco generales de cinco estrellas. Y después viene una generala de cuatro estrellas, que es Richardson. Es una institución, es una leyenda viviente para lo que significa esto. ¿Qué me dijiste que te pidió, Larry? Larry, Milley, hablando precisamente de esto. Desde que asumimos que con nosotros se inauguraba una nueva época de las relaciones de Argentina con el mundo. Una época asignada por alianzas estratégicas con aquellos países del mundo que defienden la causa de la libertad. Nuestra alianza con los Estados Unidos, demostrada a lo largo de estos primeros meses de gestión, es una declaración de la Argentina para el mundo. Que luego de décadas de aileccionismo, discursos rimbombantes y pactos espurios, la Argentina ha decidido reinsertarse al concierto de las naciones y volver a tomar el rol protagónico que nunca debió abandonar. Esta nueva doctrina de política exterior nos permitirá promover la prosperidad económica de nuestros pueblos. Bueno, Aito, ¿qué significa esto? Súper interesante. Es una alianza estratégica, primero, una alianza táctica y además, ¿sabés qué? Una alianza de ideas. Es la primera vez en la historia reciente de Argentina, quizás analogable con el gobierno de Menem, con el primer gobierno de Menem, que hay una alianza de ideas, hay un pacto de ideas. Esto básicamente, la idea de la libertad, la idea del capitalismo, el compromiso ideológico de Milley está por encima de la idea táctica o estratégica para Argentina, ¿se entiende o no? Hoy Milley dijo, las alianzas estratégicas a partir de ahora no deben necesariamente que estar supeditadas o unidas a relaciones comerciales. Tienen que tener con esos valores, o al menos esas premisas que acaba de enumerar. Lo dijo Mondino también, ¿no? Son alianzas con países que forman parte occidente y son gobiernos liberales. Entendí gobiernos liberales, pero con un amplio, utilizando el liberalismo con un amplio... Democracia y del punto de vista económico, de apertura de mercado, entiendo que... Democracias liberales. Democracia y liberales son... Es definir occidente. En el centro de la cuestión está, de nuevo, ¿no? El tema China, el 5G, el satélite, la... El shop. O los shops. O los shops. ¿Qué es lo que pasa, Rukav? ¿Qué es lo que pasa de verdad? Bueno, primero, esto es lo que Milley dijo antes de ser presidente. Esta política exterior no es una novedad. Es lo que dijo antes. Segundo, esta política decide elegir en la Guerra Fría, del siglo XXI, el lado de las democracias y no el lado de las dictaduras que había elegido el kirchnerismo. En 20 años de kirchnerismo, en 20 años de alianzas con las dictaduras de América Latina, lo que hizo Argentina fue empobrecer a su pueblo. No hay estructura más colonial que la que hizo el kirchnerismo supeditándose a Beijing. Si algún argentino quiere saber cómo actúa China como predador, puede mirar las películas en el mar argentino. Pero si no le alcanza, busque en Internet Congo y ahí se va a enterar qué hicieron con el cobalto, qué pasó con los dirigentes millonarios de esos países y con un pueblo masacrado, porque los mataban para sacarlos de la mina de cobalto. China destruyó el Congo y estaba camino en el litio a destruir la riqueza más importante estratégica. Nuestra riqueza claramente es agropecuaria, tenemos gas, tenemos petróleo, pero el litio es el oro blanco del siglo XXI. ¿Qué tenés ahí, Pablo? No porque no haya visto tu editorial, pero ¿qué tenés ahí? Queremos saber qué piensa Estados Unidos, qué ha investigado Estados Unidos, qué sospecha Estados Unidos, qué sostiene y prueba Estados Unidos el desarrollo tecnológico militar aeroespacial de China. está en este informe, que creo que se muestra por primera vez, del Departamento de Estado, el área de defensa, es el informe 2023. Rucao lo podrá reseñar mejor, esto se hace habitualmente, tiene 200 páginas. El Pentágono le comunica al Parlamento estadounidense todo lo que sabe de China. Acá se habla de cómo bases como la de Neuquén son los enclaves territoriales, científicos, tecnológicos, para el nuevo desarrollo militar de China, para interceptar satélites, para interceptar telecomunicaciones. Entonces, no hay desarrollo científico en el área espacial de China que no sea de interés militar. Pero la pregunta es, la base de Neuquén, yo se lo pregunté a Diego Guellar, ayer se lo digo también, no tengo ningún problema con las... Estábamos juntos y se lo digo en la cara. No, no está claro. Diego Guellar te dice, che, no, van a ir a ver el espacio lejano, van a ir con un telescopio a ver el espacio lejano. Dale, montaron semejante monstruo. Pero está claro que la tecnología que está en esa base es una tecnología dual. Lo que explica muy bien Rossi... ¿Qué es dual? ¿Qué es una tecnología? Es una tecnología que sirve para lo pacífico y para lo militar. Porque cuando vos ponés una aspiradora que toma información del espacio, toma toda la información. No toma nada más que la información del espacio profundo. Este informe que Rossi mostró recién es muy importante, porque el año pasado la general Richardson fue al Parlamento de los Estados Unidos y me iba a explicar este informe. Y como consecuencia de la explicación de la complicidad del gobierno argentino con los chinos, viene el pedido de los legisladores republicanos de sanción al gobierno argentino. Entonces esto no es un tema nuevo, este es un tema profundo y un tema que está imbricado en qué va a pasar en el futuro con el destino de nuestra gente, de nuestras riquezas naturales. Quiero agregar esto, quiero agregar esto. La alianza en la nueva era, la alianza estratégica, no es retórica. A ver, Carlos, Estados Unidos es muy pragmático, sus funcionarios son muy pragmáticos. Laura Richardson con todas sus estrellas no viaja al sur del continente para salvar a pasearse. A conocer los Arrayanes Bariloche. La información es que quieren conocer hasta dónde, en forma práctica, concreta, la alianza de la Argentina va a estar alineada con Estados Unidos. Perfecto. Tiene una cosa importante, chiquita, que decir respecto a esto. El gobernador de Tierra del Fuego, sin posibilidad jurídica, había habilitado un puerto para los chinos. Entonces esta era otra preocupación. Milay dejó muy claro que no va a haber ninguna base militar de nadie en el sur argentino. Milay, además de todo esto, estaba preocupado, de nuevo, por la economía. Poneme la carátula de la micro y la macro. La micro versus la macro, interesantísima discusión que hay entre economistas y políticos y con la economía de bolsillo, por un lado. Y por el otro lado, poneme lo que le dijo Milay al periodista de Bloomberg en español sobre el tema de la dolarización. Dale. Nosotros teníamos una estrategia para dolarizar, que era básicamente tomar los pasivos del Banco Central, perdón, los activos del Banco Central contra el gobierno nacional. De hecho, el máximo acreedor del Estado argentino es el Banco Central. Y esos títulos pasarlos a mercado y de esa situación, básicamente después, podernos hacer de dólares vendiendo esos títulos. Y la realidad es que esa estrategia hubiera funcionado a la perfección, porque cuando nosotros llegamos, los títulos argentinos estaban en torno a los 18 dólares y ahora están en torno a los 54. dólares. Por lo tanto, hubiera sido una muy exitosa gestión y hubiéramos podido hacerlo. Pero dado la construcción del sistema político argentino, lo intelectualmente deshonestos que son los políticos y los economistas en Argentina, es muy probable que si nosotros hubiéramos hecho esa operación, que hubiera sido una operación a precios de mercado, lo cual, digamos, hubiera sido a precios justos, la política seguramente hubiera dicho que ahí había una estafa, porque esos títulos que en ese momento valían 18 y ahora valen 54, digamos, entonces seguramente nos hubieran acusado de algún negocio turbio y nos hubieran enviado a la cárcel. Por lo tanto, no es que no era factible hacerlo en los términos técnicos, pero nosotros inferimos que en términos políticos la política iba a jugar sucio y efectivamente es lo que hace. A ver, lo que está diciendo es que si iba... Un segundito, Carlos. Iban diciendo, si yo iba a la dolarización, me iban a acusar de chorro. A ver, María, ¿nos ayudás a explicar por qué dijo esto según su lógica?